La gente quiere que esté contento y que no les hable más de desamor La gente quiere que siga atento, me está cambiando hasta la voz Pero la gente no sabe de ti, pero la gente no entiende Voy a hacerte una canción que hable en realidad de ti Voy a ser la habitación donde te miraba al dormir Voy a hacer de ti solo una canción que será Madrid Sin nosotros dos, háblale de mí a otro como yo Yo estaré sin ti y tú estarás mejor Y voy a hacer de ti solo una canción que será Madrid Sin nosotros dos, háblale de mí a otro como yo Yo, yo estaré sin ti y tú estarás mejor Y tú estarás mejor Yo, yo estaré sin ti y tú estarás mejor Yo, yo estaré sin ti y tú estarás mejor